Sumaremos estas expresiones que están separadas por punto y coma. Como dice por acá, empezaremos con los que tengan a elevado al exponente 4. Y vemos que no hay más, ¿verdad? Entonces vamos colocando a ese número primero. Un poco más grande lo vamos a escribir, ¿de acuerdo? A ver acá. Habrá el siguiente, a ver, vamos a ver, este era el único. Los que tengan exponente 6 es el único también, así que viene como estaba, a elevado a la 6. Ahora, los que no tengan a, a ver, acá voy a señalar uno, acá hay otro y acá hay otro. Primero siempre los positivos, 6 más 8 sería 14 y menos 14 es 0, ¿verdad? 0. Ahora los que dicen por acá a elevado a la 5, ¿verdad? Lo voy a marcar por arriba. No hay, ¿verdad? Entonces tal como está, a elevado a la 5. Ahora, a elevado a la 3, sí, aquí hay uno, ¿verdad? Acá su coeficiente invisible que está es el 1, menos 3, ¿cuánto será 1 menos 3? A ver aquí. 1 menos 3. Tienen signos diferentes porque el 1 acá no se ve su signo, pero se sobreentiende que es más. Signos diferentes, los números se restan. La resta de 3 y 1 es 2 y se coloca signo del mayor, o sea del 3. Entonces, que es un signo siempre que está para este lado, menos 2. Así que viene menos 2, a elevado a la 3. Y solamente queda esto, ¿verdad? Lo escribimos nomás, era el que faltaba. Los ceros en las sumas y restas, como si no estuvieran. Podemos ordenarlos de exponente mayor a menor. Así que, a ver, primero a elevado a la 6. Ahora el que tiene exponente 5. Ahora el que tiene exponente 4. El que tiene exponente 3. Finalmente el que tiene exponente 2. Y acá termina.